Desde la perspectiva del doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, alcalde del municipio de Bucelután por Nuevas Ideas y su Consejo Plural, asegura que están trabajando bajo un enfoque de transparencia y honestidad, donde el recurso económico dicen administrarlo de forma correcta. El pueblo es el que tiene que ir indicando, mire por aquí vamos, y por eso vamos despacio, despacio. La gente, todo el mundo quiere que desde la noche a la mañana, no, miren, si venimos arrastrando aquí cosas de décadas y vamos saliendo de situaciones de década, para darles un ejemplo a ustedes. Esta alcaldía gastaba en salarios de empleados, cuando yo llegué, 410 mil dólares al mes. Tenía más de 600 empleados, más que San Miguel. Ahora tenemos menos de 500 empleados. Nos ahorramos al mes casi 70 mil dólares solo en empleados. Vean el presupuesto que sale publicado hoy en Diario El Salvador de la Alcaldía de Bucelután y van a ver cuáles son los proyectos que van. Vean, ahora, sale publicado en Diario El Salvador. Ahí vean la inversión que vamos a tener nosotros. ¿Cuánto hemos logrado ahorrarnos en fondos propios para invertir? Cuando antes no se ajustaba con los fondos propios ni a pagar la planilla. ¿De dónde la tomaban? Del FODE. Por eso nunca un Pusulután ha progresado. Dentro del plan de trabajo, le han dicho no al incremento del número de trabajadores en la comuna, sino más bien garantizar el funcionamiento de la misma con la cantidad de empleados de competencia. Porque todo se iba solo en empleo, en empleado. Ya estamos cambiando también esa tónica. Cada alcalde venía y traía el último que estuvo, se trajo más de 100. No es que estos me apoyaron en la campaña y yo les doy empleo. Pregúntenme cuántos vinieron conmigo. Pregúntenme. Miren, incluidos los concejales que ganamos la inmensa mayoría, que somos 11, incluidos ellos, no llegamos ni a 25. Incluidos ellos. O sea, nosotros nos trajimos, ¿por qué le voy a poner una carga a ustedes después si lo que pagan son los Pusulután? A mí nada me costaría, venite vos, venite vos. ¿Y qué van a hacer? No, pues mirarme a mí. O sea, porque no hay trabajo. No, pero ya vamos cambiando ese concepto, esa plana. Entonces, señores, lo que quiero decirles hoy es que apoyen, pongan de su voluntad, pongan de su paz. Satisfecho se siente el Edil de estar trabajando en sintonía con el gobierno del presidente Nayib Bukele y manifestó que estas acciones le ayudarán para fortalecer su proyecto político de cara a los comicios 2024. Con imágenes de Francisco Medrano informó Élice Guargueta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!